Hola, miren que estaba viendo la voz Kids con el perrito Y me da mucha risa que cuando los niños se dan cuenta que ningún jurado se ha volteado Alargan resto el final de la canción esperando que alguien se voltee La de la mochilina es un... Alguien que lo calle Alguien... no Mi vida Mi vida, si me escuchas No nos vamos a voltear, mi cielo Puedes callarte, por favor No, déjale hacer el ridículo, mi vida Por favor, he tenido pelos vaginales más afinados que tú, mi cielo O que cuando alguien no pasa, los jurados empiezan a decirle cosas todas bonitas a los niños Que no tienen nada que ver para que no se pongan a llorar Charik, mi vida, déjame decirte que tienes el pelito más hermoso que he visto en mi vida, preciosa Que muchas gracias Sí, mi vida, lástima que este concurso es de canto y no de pelo Porque cantaste la verga, mi vida O que para estar allá todos tienen que tener una historia triste y trágica Mi corazón cantas espectacular Muchas gracias Y cuéntame, ¿tú eres sordo, ciego o qué parte del cuerpo te hace falta, mi vida? Ninguna Entonces no pases, mi corazón ¿Por qué? Porque no das rating, mi vida Ve y te accidentas o algo y vuelves, ¿bueno? O cuando los peladitos le regalan cosas a los jurados Y miren, yo les quería obsequiar el último tapabocat que usó mi abuelita Mira, mira Ay, muchas gracias, mi vida No, yo feliz y dichosa con este regalote Raúl, ¿dónde puedo quemar esto? ¿Dónde puedo quemar? Muchas gracias, me lo quemo Who työ la temunca Blankton Kenia, yo ya A A A B A